Si tienes a Dios, los tienes tú. Esta iglesia tiene a Jesús Cristo. Ya le dije, si va a aplaudirlo a él, no lo amague. Si usted decide aplaudirlo a él, aplauda a Dios. Cuando ha decidido correr su mano, no va a ir con él. Él puso contigo. ¡Aleluya! Alguien diga, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Dile, dile otra vez, Raquel. En Cristo lo tenemos todo. El que tiene a Cristo lo tiene todo. Esta iglesia tiene a Jesucristo. ¡Todo lo puedo! Cristo. ¿En quién? ¿En qué? Cristo. No somos religiosos, somos creyentes. ¡Amén! De un Dios que todo lo puede. ¡Amén! El único, el único, el único, el único. ¡Amén! El único, porque algunos se llaman dioses, pero no son dioses. ¡Uy, qué poquito, hermana, le faltó fe! ¡Aleluya! No, mentira, eso fue lo que ella escuchó. ¡Amén! Si a alguno se le pide, hágan otra lista, no se preocupen. Aquí tengo a Raquel. ¡Gloria a Dios! Y esto no es bla, bla, bla. Esto es real. ¡Amén! ¡Amén, amén! Jehová es mi pastor. ¡Gloria a Dios! ¿Qué dice la iglesia? ¡Gloria a Dios! ¡Uy, se llenó de pelas ahora! ¡Gloria a Dios! ¡Aumentó la lista, aumentó! Si tienes a Dios, lo tienes todo. ¡Amén! Hay quienes tienen muchas riquezas, pero Dios está ausente. No vaya a pensar que le voy a decir esta noche que no tenga riquezas. ¡No, no, no, no! No tengo nada en contra de las riquezas. El que tenga, tenga. Y si puede tener más, tenga más. ¡Amén, amén! Pero por favor, no se le olvide que hay uno más grande que el riqueza. ¿Decidió aplaudirlo o decidió amagarlo? Tengo tantas bendiciones. ¡Gloria a Dios! Y Él me sigue bendiciendo, si soy hijo de Él. hay un hija de vela aquí esta noche amén Raquel si tienes a Dios estás completica si no lo tienes llévatelo esta noche metido en el alma no lo dejes pasar de largo llévatelo llévatelo metido en el alma sabes que hubo un hombre de nombre Jairo que salió de su casa con una preocupación inmensa su hija estaba enferma grave de muerte y salió desesperado sin esperanza le hablaron de un Jesús y él fue hasta donde estaba Jesús habló con Jesús dijo señor mi hija está gravemente enferma vamos a casa pon tu mano sobre ella y el señor y el señor aceptó la propuesta ahora Jairo va a su casa pero no va solo va con Jesús es que no es lo mismo estar sin él que tenerlo a él cuando lo tienen cuando lo tienen a él Liliana te presento a Jesús esta noche auris te presento a Jesús no lo dejes pasar de largo no dejes que este día pase como inadvertido no, no, no llévate a Jesús metido en el alma no sé qué sería de mi vida si tú no me guardas Señor Jesús se hubiera perdido mi alma pero mi Señor desde el vientre de mi madre yo sé que me amas por eso es que hoy he decorado pa' ti mi corazón necesitas al Señor no es cuento no es leyenda es real lo necesitamos desesperadamente lo necesitamos gloria a Dios gloria a Dios gloria al Señor es tan necesario hermano es tan necesario nuestro Rey que esta iglesia aprendió y le quedó claritico a esta iglesia que sin él oye oye la iglesia Miguel escucha lo que dice la iglesia Joel escucha lo que dice la iglesia sin él y nada podemos hacer pero sabes una cosa Raquel todo lo puedo en Cristo aleluya aleluya quiero cantarle una alabanza a mi Jesús porque el destino de suprema adoración quiero cantarle una alabanza a mi Jesús porque el destino de suprema adoración si la razón si la razón de mi existencia eres tú si tu Señor llegaste a mi y me diste amor te alabaré te alabaré te adoraré oye hermanos sabes que me agradaría una noche de estas que Dios me permitiera volver a las aguas anote lo que voy a decir esta noche me agradaría que una de estas noches que Dios me permitiera volver a las aguas que Tatiana cantara conmigo esta canción te alabaré te adoraré siempre te canto si tu Señor si tu Señor llegaste a mi borraste el llanto te alabaré te adoraré siempre te canto si tu Señor llegaste a mi borraste el llanto te alabaré te alabaré te cantaré también mañana si tu Señor pusiste amor esta alabanza te alabaré y te cantaré también mañana si tu Señor pusiste amor esta alabanza te alabaré te adoraré siempre te canto se vuelve Jairo con Jesús a casa pero en el camino mientras iban a casa una mujer enferma con un flujo de sangre escúchalo Gilma escúchalo Manuel escúchalo escúchalo milagro Sherry Miriam escucha Jairo va con Jesús y en el camino una mujer de 12 años se enferma con un flujo de sangre alcanza a tocar el vestido del maestro porque el Jesús que nosotros tenemos tiene todo poder escúchalo Miriam escúchalo Jesús no tiene un poquito de poder Jesús tiene todo poder esta iglesia sabe que Jesús es todopoderoso hacia los ciegos ver hacia los mudos hablar el sordo puede oír y a los que no pueden caminar Él los hace no me pregunte como lo hace porque eso no tiene explicación solo sé que puede hacerlo la mujer del flujo de sangre con solo tocar el borde del vestido de Jesús poder sale de Jesús y le sana inmediatamente creo que alguien puede ser sanado mientras se predica este mensaje amén 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 no se lo olviden no se lo olviden esta iglesia tiene a Cristo esta iglesia tiene a Cristo lo tenemos lo tenemos amén hermano amén esta gente tiene fe me gusta eso ¿dónde está la iglesia que tiene a Cristo lo tenemos lo tenemos es impresionante cuando Jairo ve el milagro claro yo me imagino la sorpresa pero este Jesús este Jesús es real es poder y después que sana la mujer del flujo de sangre sigue en la ruta a casa de Jairo vamos Jairo vamos que el asunto es en serio vamos ahí donde tu hija eso ahí hermano no crea que está perdiendo su tiempo anotando su nombre a Dios le agrada nuestra fe es más eso es lo que lo mueve a Él amén 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 atrévase a creer que Dios puede tratar con esa persona porque nosotros hemos estado orando por eso no venimos aquí a quemar tiempo no Señor venimos aquí a contemplar la gloria de Él viéndolo tratar con mi amigo con mi amiga que maravilloso sería que Miriam cuando se fuera de este lugar esta noche dijera ay hijo que voy a hacer ahora como así no es que yo pensaba rondearme los carnavales pero ella como que no me apetece el carnaval sabe que me decía mi hermana mayor Miriam mi hermana mayor cuando sabía que iba para un culto pentecostal me decía ten cuidado no te sientes jalante que esos pentecostales los notizan a uno uno ni cuenta se da cuando ya se está entregando ojo pelado así me decía mi hermana siéntate en la parte de atrás y cuando sientas como ganitas de llorar salte porque como llores te perdimos lloré lloré me perdían te alabaré te adoraré siempre te canto si tu señor si tu señor llegaste a mi borraste el llanto amén amén te alabaré díganle a Tatiana que se aprenda bien esta canción enséñenle esta canción a Tatiana yo no sé qué tan cantora sea pero no importa yo tampoco soy muy cantor pero cantamos ahí hacemos lo que se puede Tati pero un día de esto ahí nos ponemos de acuerdo yo me imagino a Tatiana cuando diga esta parte del himno te doy las gracias por haberme libertado de los pecados que me tenían cautivo te doy las gracias por haberme libertado de los pecados que me tenían cautivo ahora señor voy caminando en tu camino me has perdonado para no ser condenado ahora señor voy caminando en tu camino me has perdonado para no ser condenado yo le diré Tati pero déjame cantar deja que yo diga algo entonces ella se quedará callada y yo diré te alabaré te adoraré siempre siempre te canto si tu señor llegaste a mi borraste el llanto no lo ponga por imposible que lo que es imposible para nosotros los hombres aquí estamos hablando de un Jesús que para él todo es todo es posible posible de repente se acercan unos siervos de Jairo le hablan al oído algo y Jairo baja la cabeza se acerca al maestro y le dice maestro acaba de morir mi hija porque sus siervos se acercaron y le dijeron tu hija acaba de morir ya no molestes más al maestro entonces Jairo le dice al maestro acaba de morir mi hija y el maestro el que está aquí esta noche su nombre Jesús prometió estar con esta iglesia todos los días hasta el fin del mundo yo se lo creí y lo he visto es verdad él no es mentiroso él es verdadero él dijo que iba a estar con nosotros todos los días y todos los días está todos los días todos los días está aquí esta noche amén iglesia amén me lo imagino eso no lo dice la biblia pero yo me lo imagino como que poniéndole la mano en el hombro y diciéndole no temas cree solamente andrés andrés sé que estás aquí esta noche carolina cree solamente llegan a la casa de Jairo y encuentran a los endechadores cantando las canciones tristes del velorio imagínate imagínate un velorio Ana Lucía imagínate un clorio gracias la tristeza el llanto el desespero y tú sabes la logística los familiares más cercanos llorando y los aparentemente fuertes arreglando para preparar el café pero llegó Jesús las aguas yo insisto Jesús está programando algo grande para esta ciudad yo cuando estaba orando por esta campaña y a mí me avisaron hace rato Mano Albeiro me puso al día de esto de Mano Cristo como desde Diciembre venimos orando por esto y cada vez que oraba por las aguas yo decía Dios mío ¿qué es lo que tienes tú programado con esta ciudad? algo grande cada vez que me metía en su presencia los corrientazos eran bien fuertes ese es un lenguaje ese es un lenguaje que nosotros usamos pero los pentigostales saben de que yo estoy hablando gloria a Dios gloria a Dios aleluya alguien que lo alabe alguien que lo alabe cuando llega Jesús la tristeza se convierte en gozo ni siquiera en alegría porque la alegría puede ser momentánea pero el gozo es permanente amén 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 si el gozo es para siempre la alegría puede ser cuando hay motivos de alegría pero el gozo ¿sabe qué dice mi Biblia en el Salmo 16 en el Salmo 18 en muchos Salmos dice en tu presencia hasta en el libro de los hechos citan el Salmo ¿qué hay? o sea gozo total Jesús llegó a la casa de Jairo y le dijo a los que estaban cantando tristemente cambien esa canción Tatiana cambia la canción cambia de chile ya está bueno de cantar esas canciones que te invitan al placer y al pecado y a la tristeza cambia tú sabes a qué canciones me refiero imagín decidete a cantarle a él amén 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 alguien que le diga a Marcela Marcela en Cristo lo tenemos todos el que esté más cerca de Marcela que le diga Marcela esta iglesia tiene a Cristo te lo presento si alguien está ahí cerquitita de Héctor Alonso dile Héctor Alonso estás en el lugar indicado Cristo Cristo está aquí esta noche yo no sé usted pero yo lo siento aquí yo estoy como como emocionado tengo que admitirlo porque yo yo me enteré primero que usted de todo esto que Dios estaba programando porque a mí me tocó orar con anticipación y yo veía todo este desarrollo y yo decía Dios mío pero qué es lo que vas a hacer en la agua yo no sabía que Héctor Alonso iba a estar esta noche aquí yo no tenía ni idea que Raquel y Tatiana iban a estar aquí yo ni siquiera sé quién es Marcela pero el Cristo que yo predico en Él lo tenemos todo qué dicen los pentecostales si lo tenemos todo en Él amén aleluya Dios mío casi que dejo por fuera a Kelly y a Ana imposible dejar a Ana por fuera Ana te presento a Jesús esta noche Kelly se llama Jesús Señor sacó a los incrédulos de la casa de Jápido porque cuando Dios quiere actuar es necesario echar bien lejos la incredulidad porque la incredulidad no funciona con el Señor amén de verdad de verdad si usted va a dejar que Dios actúe usted tiene que darle lugar pero si usted no cree es imposible porque sin fe es imposible agradar a nuestro Dios a Él le agrada que uno le crea gloria a Dios gloria al Señor que lástima el tiempo el tiempo es un factor determinante pero les cuento algo para darle cuerpo a esto que estoy diciendo a mí me predicó el Evangelio un soldado en el ejército cuando presté el servicio militar gracias esta hermana tiene una fe impresionante mínimo es evangelista si de verdad cuando uno se Dios mío yo no puedo desaprovechar esta oportunidad porque este día no se va a volver a repetir vendrán otros días pero este solo hoy así que mi querido Héctor aprovecha este día que Dios hizo este día para ti díganle a Joel el que esté más cerca de Joel el día tuyo es hoy a Manuel a Miguel a Katherine a Miriam a Tatiana a Raquel a Sherry yo me imagino que Sherry es el nombre de cariño pero igual Jesús está aquí esta noche te ama por eso estás aquí porque Él te ama a lo mejor estarías en otro sitio pero estás aquí esta noche vea hermano cuando terminé el bachillerato mi intención era estudiar en la universidad enseguida pero como bachiller tenía que presentarme al ejército yo vivo en Sienaga Magdalena entonces tenía que presentarme en Santa Marta año 1988 yo era bastante joven en ese año tenía un afro bastante notable me peinaba con un tenedor yo era un joven simpático hermano porque se ríe seguro simpático tenía el pelo así como Don King el que no sabe se queda así como ¿quién será ese? el que sabe dice ah ya Don King es el papá de los goceadores entonces claro yo tenía ese pelo así pero yo no lo tenía amarillo sino así negro pero así arriba y cuando llegamos allá al batallón en Santa Marta nos dijeron que solo iban a llevarse a los que tuvieran unos 70 de estatura yo con el afro completaba unos 60 sin el afro tengo unos 56 tenía 4 centímetros de cabello claro cuando ellos dijeron eso yo me alegre y dije ya coroné porque yo no me voy para el ejército me voy a estudiar de una tenía planes de estudiar en la universidad del atlántico y entonces yo me voy enseguida a estudiar pero sabes una cosa Kelly cuando Dios tiene planes y le caes bien entonces Él organiza todo oíste Ana lo prepara todo porque te ama yo me alegre yo dije uy coroné ya no voy para el ejército voy a estudiar de una ni a planes de estudiar enseguida y mejor dicho yo estaba que bailaba en un solo pie y cuando ya sacaron a los de unos 70 claro quedamos como como 12 muchachos quedamos allí que éramos los pequeños de estatura ya nos iban a dar el bono para reclamar la libreta y yo contento cuando de repente dice el mayor del ejército que estaba ahí necesito un cantante de música vallenata y los compañeros míos de clase comenzaron yo yo cuando lo oí sexo y claro estaban tan asustados venga venga cambie ahí por el cabo traiga el acordeón y el cabo trajo un acordeón un cabo que estaba allí que era el que tocaba el acordeón y le empezó a sonar y yo para mi adentro voy a cantar desentonado para que no me lleven y yo no me quería ir yo quería ir a estudiar enseguida pero repito Dios tiene planes amén 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 tú no estás aquí por casualidad Dios tiene planes diga gloria a Dios diga gloria a Dios y empezaron a tocar la acordeón y el asunto y yo cantando pero desafinado totalmente más perdido que bueno y de repente los compañeros de clase comenzaron a tocar las palmas no sé en qué momento me afiné pero afinadito diga cuando me afiné enseguida el cabo le dije a mi mayor ese es el hombre se va con nosotros y los peladas y yo mejor dicho nos fuimos estuvimos por durante tres meses en la etapa de instrucción en el batallón de policía militar número 13 en Bogotá a los tres meses llegaron a convocarnos para la decimotercera brigada que era donde estaban los diferentes grupos musicales y efectivamente del batallón de policía militar 13 pasamos a la decimotercera brigada en la séptima con 106 en Bogotá y fuimos la primera noche que llegamos al pelotón de operaciones psicológicas en la decimotercera brigada se nos presentó un pentecostal igual de pequeño que yo esa noche dijo muchachos mi nombre es Rosemmer Manguskay y quiero que sepan que soy su compañero de alojamiento pero también quiero que sepan que Dios me trajo a este lugar para anunciarles el mensaje del evangelio yo cuando lo escuché me di cuenta que era el compañero mío de camarote él estaba en el camarote de abajo y yo estaba en el de arriba yo dije me la gané completita un evangelio ahora si y entonces comenzó la guerra yo yo bien mundano y él bien cristiano porque el que es cristiano es cristiano el que usted ve que está como que nadando en dos aguas eso es mentira él no está nadando en dos aguas él es mundano el que es cristiano es cristiano y punto no tranquilo el que no le guste tranquilo que eso no es con usted somos cristianos hay cristianos aquí éramos mundanos pero ya no ¿verdad? una muchacha me dijo después que hiciste y ahora en que es cristiano y yo que culpa tengo si él me amó yo no lo busqué él fue el que me buscó a mí y comienza esa lucha allí porque como lo tenía ahí de vecino eso me decía los compañeros de allí del bachiller del ejército me decían diomedes y él nunca me dijo diomedes él siempre me decía era Jorge Luis porque ese es mi nombre tengo aquí tengo aquí un par de nombres igualitos como que son hermanos Pedro Jiménez Isaac Jiménez bueno esta es la noche de los Jiménez en el nombre de Jesús amén amén y los compañeros me decían hey dios me perdón deja que Rosenberg si Rosenberg no te está haciendo nada malo